Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cospero André Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cospero André Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Merry Christmas Feliz Navidad Cospero André Felicidad And Happy New Year Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas